La noticia de Nimu Ah, no, pichinimu Señando ahí las patas, güey, pero sus patas de verdad Las patas de acá de Vituber Le quiere copiar a la Moranta al rato, eh, pedos de la Nimu en internet Bueno, ya X, ese no es el chisme del que les quería hablar Pero podemos hablar de ese chisme ahorita Resulta y resalta que el día de ayer, no, mentira Hoy, hoy es 6, sí, el día de hoy en la mañana La señorita Ariguen Plays, bueno, señor Es señorita, ¿no? No es cierto, es señora, porque ya está casada Una chingada, la señora Ariguen Plays O tienes que ser mamá para ser Llamada señora No, tienes que estar casada, una vez casada Ya eres señora, ¿no? ¿Cómo aplicas a madre? Es señora Cuando te casas, ya puedes ser señora, ¿no? Sí, a huevo La señora Ariguen Plays, señorita, ya no sé si se retiró Pues, mis testículos son tus ojos La señora Ariguen Plays, sí Hoy un bat, perdón Pone un tuit, que dice Hoy un vato me pidió una foto y me agarró De la vergoña De la cintura, como si fuera su qué Y le quité la mano a la chingada Para no decirlo tan vulgar Neta, no sean así Pero es que el pedo no termina ahí O sea, viene y cuenta la anécdota Y creo que en directo Hoy que fui a desayunar con nubia Es que no quiero llorar, pero verga Es que soy bien sensible Olo virgo, güey Fíjate Fíjate cómo está el chisme Fíjate cómo va a estar el chisme Que hasta tuvo que poner la leyenda De si ves esto sacado de contexto Te pido que lo veas completo ¿A la virga? ¿Cómo va a estar el chisme, hermano? Olo virgo Oye, fui a desayunar con nubia Pues estaba comiendo Y me tomé muchas fotitos Que en verdad no me molesta O sea, ni siquiera me molestó El hecho de que me pararon Aunque estaba comiendo Para ir a tomármelas Yo siempre se ha decidido Güey, no hagan eso, neta O sea, no hagan Aunque Ari haya dicho Que de hecho En mi humilde opinión Estuvo mal que haya dicho No me molestó que lo hicieran Güey, no lo hagan, güey Está bien que ames al youtuber Y que, verga No quieres perder la oportunidad De pedir la foto Pero si está comiendo Espérate a que termine de comer, güey Los alimentos son sagrados, güey O sea, no hay nada más sagrado Que el comer, coger y cagar Neta, güey Si está comiendo No interrumpas, güey Deja que termine Deja que termine de comer Ya cuando veas que dejo de comer Ahí sí, sí, acércate Oye, disculpa Ari, fíjate Soy muy fan Me encantaría tomarme Una foto contigo Me harías el honor De tomarme una foto Como si fuera Ari, como si fuera Tu chingada madre, ¿no? O sea, cualquier pinche streamer Del que sea súper fan Y lo ves en un restaurante comiendo Güey, ten la decencia Y el poco respeto al menos De dejarlo terminar de comer, güey Por lo menos De a jodido Estoy abierta con ustedes Soy muy transparente Me encanta conocerlos Cuando les noto en verdad Las ganas de que ustedes Quieren conocerme Yo todavía soy Más atenta O sea, yo sé con la gente Que en verdad Le hace ilusión Conocerme en persona Y los que... Entre paréntesis Ari, si estás viendo esto Pelogüero Mejor Sí Está más chido Te queda bien vergas Mejor pelogüero Ay, pendejo Ahí está No es que te veas Fea en castaño O como se llama Esta pinche café Pero te queda Más chido El güero Y me piden la foto Y de igual manera O sea, la persona que sea Como me la pidas Yo te voy a intentar Dar como que Mi mejor versión de mí Y tal vez yo puedo Tener un día de la mierda Qué verga Pues sí, se ve mejor así En güera, güey Que la chingada Pero siempre voy a darte Como mi Ey, hola, ¿cómo estás? Claro que te doy la foto Sin problema Porque pues ustedes Tampoco como que tienen la culpa De si yo un día No ando al 100 X Hoy sí me sentí al 100 Estaba ahí Tomándome fotitos Con varias personas Y todo Es que estoy hasta temblando Qué pedo Eh, mi mamá Tiene una de esas madres igual Estaba ahí tomándome Las fotitos Todo Me tomé, no sé Como unas seis Yo creo Y luego me volví a sentar A comer y todo Y ya al momento de irme Yo estaba en el valet parking Que estaba esperando Que me trajeran mi camioneta Y uno de los grupos Al cual yo le había dado foto Que era un grupo de hombres Como cinco hombres Sí Eh, chavitos Unos más grandes Y otros más chavos Y al principio como que No, no es va a perder Cigarro electrónico Esa madre tiene como Bueno, dependiendo Del que compres Tiene de 200 a 1000 caladas Me habían tratado bien Y ya les había dado La foto bien Se me acerca uno de ellos Que se veía más grande Y me dice Pero una foto Y yo claro que sí No sé qué Sí Y en eso Me haga sachamen Pero de una manera O sea Tipo Yo entiendo que de repente Como que me agarren De aquí A veces me molesta A veces no Depende de cómo lo vea También Qué edad tengas Y así La altura es importante La altura de donde pongas La mano Es bien importante Como a la mitad Depende el mood De la morra Como dice Ari Arriba de la mitad Nashe Pero abajo de la bubi Porque Sí Nunca falta El pinche listillo De Ah, el tartaja Me dijo arriba No, pues aproveche No, no, no De la mitad Para arriba Ahí Pero Pero De la mitad Para abajo Ni en pedo Esa área es prohibida Esa área es prohibida Aparte que Efectivamente No No se toca Es como en el museo No tocar No tocas ¿Para qué chingados tocas? Así de lado Así nomás A lo mucho Pegar el hombrito ¿Para qué chingados tocas? ¿Para qué chingados tocas? ¿Qué andas tocando? ¿No es tuyo? No meta mano cabrón Como en el pinche Como en el museo No tocar, mijo Bueno, no tanto en el museo Porque en el museo Tampoco puedes tomar fotos ¿No? Pero ¿Para qué chingados tocas? A lo mejor en el hombro Todavía O sea Pasarlo por detrás Y ponerla en el hombro Todavía O preguntar En el mejor de los casos Preguntar Oye Te puedo abrazar Te puedo poner el brazo Encima del hombro Pelada Y es más idea Y es el hombro O sea Normal Hasta como si fuera compa Así Y ya está O pregunta O sea Como que En verdad Este hombre Me apretó Hacia él O sea Me agarró Incluso como que Me movió Hacia él Y Yo le quité la mano Rápido Y le hice cara Como de no De no me parecía Y luego Y luego Me la volví a poner Y me dijo Así Así Y ya nada más Como que me la puse Para encima Y ya no tuve Ni siquiera Como que fuerzas De decirle Que no me parecía Si hubiera tal vez Andado de un humor Más perra Y como me hubiera gustado Tal vez actuar En ese momento Le hubiera dicho Que Que no le quería Dar la foto Pero es que también Luego eso me juega En contra Porque la gente Es así A pesar de que Me estén haciendo El mal a mí Yo quedo mal Entonces Ya total Le di la foto A pesar de que Me volví a agarrar Es que Saben que Me acabo de acordar De 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 algo que dijo Franco Escamilla We también El hombro tampoco No abracen En general No abracen A la chingada No Ni hombro Ni cintura Ni nada No abracen Pónganse a un lado Y tomen la foto Me acabo de acordar De algo que dijo Franco Escamilla No sabes Cómo te chilla La ardilla hermano Hazle un paro A la persona A lo mejor Y tejí de ahí La pinche ardilla We Apliquen la de Messi Ajá exactamente Lo del sudor Lo del sudor No abracen Apliquen la de Messi Así un ladito Como delfín We Nomás muevan la pinche cabecita We Y te pones así un lado Y ya está Como pinche delfín We Bracitos abajo We Pones las manos Así enfrente Por encima de los huehuancos Déjame paro Déjales Déjenles enseño Cómo chingados Lo tienen que hacer Cabrón Chingados Manitas Aquí Así Y te pones a un ladito Así Y ya está Y sonriendo Y a la chingada Nada de meter mano Aquí abajo Nada No aquí Las manos aquí Abajito O sea Me bajo Porque Pendejo Me bajo así Te pones así Te medio pegas Y ya está Carnal Y ya ¿Para qué chingados abrazas? No es tuyo No toque cabrón Como Vuelvo a repetir Como en el museo No toque Y Me quedé malhumorada Ya todo el rato Eh Gerald Gracias por los 10 bits Es tener Decencia y respeto Aunque sea mujer U hombre Tienes que tener respeto Hacia la persona que admiras No ser Exactamente Respetar el espacio personal Cabrón Respeta el espacio personal Eh Y luego Estaba con novia Ya tipo X Otra vez tartaja novia No, no, no Chagalo Y estuve bien Un momento Hasta que me quedé sola Que eso ya No me pasaba hace rato Que me daba ansiedad Por estar sola Verga Verga No llores 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 Pero es muy raro O sea Me pasaba hace unos meses Por ejemplo Que cuando Juan Estaba trabajando Y si yo no estaba En stream Me sentía mal Como que no me gustaba La soledad No, no No llores No llores No llores No llores No llores Y estos meses Había estado bien O sea Sentía que hace como un mes O sea Dos meses tal vez Me acuerdo mucho Del viaje A No me acuerdo Que viaje fue exactamente Pero fue de playa Que estaba con mis papás Philly Sama Y así Y creo como que Ese fue Uno de los detonantes Un poquito después Para eso Para acá Ya estaba normal O sea No me sentía mal Si estaba sola Y no me causaba ansiedad Esta cosa que les voy a platicar ahora Y hoy me di cuenta Que volvió Cosa que no me gusta Pero hubo un tiempo Acá estos meses Y esto es lo que no quiero Que se malinterprete Pero me ponía muy nerviosa Que la gente me pidiera fotos O sea Cuando la gente se acercaba A mí me daba mucha, mucha ansiedad Y la pasaba mal O sea De ser una persona Que en verdad me gusta mucho conocerlos Y abrazarlos Y todo Me ha dado mucho nervio O sea Me ha dado mucho, mucho nervio Que se me acercaran Y cómo me fueron a tratar Y así Porque hay de todo O sea Así como hay gente linda Que la otra vez les platiqué Que abracé a un niño Que fue bien lindo Y que me quedé ahí abrazándolo un rato Y hasta agarrándole el cabellito Y la espalda Güey El tema de la ansiedad Parece Parece poca cosa Pero en realidad no lo es O sea No Los Si eres una persona Que sufre de ataques de ansiedad Creo que esto ya lo hablé En un directo Perdón En un extracto Pero lo voy a volver a retomar Y otra vez Otra clase de medicina Así como con el video de Ibai Si Si eres alguien Que Que sufre de ataques de ansiedad Y por ejemplo Eres Eres mujer Güey Te digo que es jodido Yo vivo con una O sea La ansiedad es una puta mierda Güey Yo tengo la fortuna De jamás Jamás en mi vida Haber sufrido De un ataque a ansiedad O O de ansiedad en general Porque yo soy un cabrón Muy relax Si me estreso Si pero el estrés Y la ansiedad Son dos cosas diferentes Yo soy un cabrón Muy relax Es como de Eh mañana lo hago Eh es para mañana O es para hoy Eh Al rato lo hago Yo soy muy vale madrista En muchos aspectos Afortunadamente Afortunadamente Como consejo Si eres alguien Que 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 sufre de ansiedad Si eres mujer A lo mejor la tienes un poquito Más fácil Con lo que te voy a decir Eh La bolsa de papel La bolsa de papel Es uno de los Métodos más simples Y algo eficiente En cuanto a tema De ansiedad Cuando tienes un ataque A ansiedad No en todos Pero si en la gran mayoría De ellos Dependiendo de que es Lo que desencadena Esa ansiedad Empieza a haber una Empiezan a haber cambios Adentro somos puro Pinche químico Somos hormonas Y somos pendejada y media Bueno Empieza a haber una alteración En el pH del cuerpo El pH normal en la sangre Es de 435 A 440 Perdón De 735 A 745 Pendejo 7.35 A 7.45 Igual el número No es muy importante Pero cuando se entra En un ataque de ansiedad Hay una alteración En el número del pH Y se vuelve más ácido No es una alteración enorme Pero hay Las ligeras Ligeras alteraciones En el pH Cambian muy cabrón O sea Te afectan Perdón Te pueden llegar a afectar Muy cabrón Entonces Hay una alteración En el pH Y se vuelve más ácido Y esa acidez Empieza a haber una acidez En la sangre Y eso es lo que genera El ataque de ansiedad En la mayoría de los casos La bolsa de papel Lo han visto en películas Pero es que es real Ponérsela en la boca Y empezar a respirar O sea Exhalar y respirar Dentro de la bolsa ¿Por qué? Vas a empezar a llenar La bolsa de CO2 Recuerden Cuando eran niños Todo mundo debiéramos de saber Esto nos lo explicaron En la primaria Tú cuando respiras Respiras oxígeno Y cuando exhalas Exhalas CO2 Por el proceso propio De la respiración Cuando tú empiezas a exhalar Sacas CO2 Y lo empiezas a reciclar Entonces Respiras oxígeno Sacas CO2 Respiras el poco oxígeno Que queda dentro de ese CO2 Y el mismo CO2 Y vas sacando cada vez Más CO2 Y más CO2 Más CO2 Ese mismo CO2 Tiene propiedades alcalinas Lo cual hace Que Lo ácido Lo lleva hacia lo alcalino Llevándolo a un nivel Normal Por así decirlo De pH Y es una de las maneras De combatir la ansiedad No funciona en todos Pero es una de las técnicas Como de las más comunes El hielo en la cara También funciona Cada quien tiene su ¿Cómo se le llama? No, no es el aura El aura es otra cosa Cada quien tiene Como su técnica Por así decirlo Para combatir la ansiedad Pero en el Tartajeres químico No, soy enfermero Esa de la bolsa Es una de las mejores Y es de las más sencillas Y por eso les digo Que como mujer La puedes tener un poco más fácil Porque dentro de tu bolsa De mano Puedes llevar la bolsa De papel Entonces esa Ah, hiperventilar Esa hiperventilación También va a ayudar Con la hiperventilación Porque durante el ataque A ansiedad El mismo CO2 Los mismos niveles de CO2 También van a ayudar Con esa hiperventilación Entonces es una de las mejores De las más sencillas No sé si es la mejor Pero es de las más sencillas Entonces como recomendación Si eres mujer Tienes esa facilidad Si eres hombre Pues la puedes llevar En la bolsa de atrás Del pantalón Por ejemplo Si eres de las personas Que lleva la cartera atrás Que malamente Si eres de las personas Que lleva la cartera atrás O sea como hombre En la otra bolsa Puedes poner la bolsa de papel Lo ideal Ya que estoy diciéndolo De la cartera Lo ideal es que como hombre Lleves la cartera En las bolsas de enfrente Porque sirve de plástico Eh sí También Pero es mejor de papel Es mejor de papel Porque el plástico Se va degradando Y las moléculas Las terminas respirando Y puede llegar a ser tóxico Aunque tiene que ser En cantidades más grandes Pero mejor la de papel Lo de la cartera Ya me estoy saliendo del chisme Pero pues aprovechando Lo de la cartera Es no lo debes de poner atrás Porque cuando te sientas Oprimes un pinche nervio Y generas algo Que se llama carteritis Justamente por la cartera Y te vas chingando A lo mejor si es el nervio Siático O cual puto nervio Pero no se pongan la cartera En la bolsa de atrás Póngansela en la bolsa de enfrente Como recomendación Para los hombres Pero bueno Volvamos al chisme Nomás quería dejarles claro Ese dato Por si hay alguien En la audiencia Que sufre de ansiedad O si hay alguien Que se llega a topar Con este video Y llegó hasta esta parte de aquí Que tengas ese pequeño tip De que te puede servir Que te llega a pasar En algún lugar público Recuerda sacar tu bolsa Y hacerlo Te digo No es probablemente La mejor técnica Porque mis conocimientos No llegan hasta allá Pero lo que si te puedo decir Es que es una técnica Casera Por así decirlo Y que puede funcionar Bastante bien Hay otra gente Que neta es muy mierda Y o sea Luego nos hablan como perros Y nos chuchean Y todo O sea Literal me ha pasado Que voy caminando Y me hacen Como si yo fuera un perro Y tuviera que voltear A atenderlos No sé O sea Hay de todo ¿Puedo cubriéndome las manos? No No es lo suficientemente hermético Tiene que ser algo Tiene que ser algo hermético Y aparte Que tolere todo el aire Entonces por eso Una bolsa es lo mejor Me genera mucho conflicto Como que tener que Como que sobrellevarlo Y lo que les digo Hay veces Ismael Las mayúsculas Es más fácil Y hay veces Que no lo es Y estaba tranquila Que ya no pasaba Pero ahorita Que vuelve a pasar eso Como que me Me genera mucha desconfianza Y pues La cosa está en que No todos tienen que pagar Por lo mismo O sea Obviamente hay gente Así Hay gente que es buena Y todo Pero pues entiendo Que no todos tienen que pagar Por la misma moneda Y por eso intento Como que ser Muy amable De todas maneras Y así Pero sí Como que Luego no sé Me genera algo raro Y luego Como cubrebocas Andy Pongo el tweet Y luego mucha mierda De que Ay sí Pues si vendías fotos No sé qué Para hombres De que También pendejos Güey Neta Qué pinche lógica Esa que tiene que ver El culo con las pestañas Güey Qué tiene que ver El hecho de que Vendas una foto Donde estás tú sola O tú solo Con que llegue un güey Y te haga saje Qué tiene que ver El culo con las pestañas Carnal Qué voluntario Es como O sea Neta Tan jodidos estamos Para pensar esas cosas No sé O sea Que yo me sienta A gusto conmigo misma Y que me guste Tomarme fotos Y que me guste Mi cuerpo Es que eso no le da Derecho a la gente De tratarme como un objeto Exactamente Exacto Y No sé Me sentía rara Me sentía mal Y ahorita A pesar de que estaba así No llores Y sabía que lo mejor No era aprender directo Porque no ando al 100 Y obviamente lo que quiero Es yo venir Y darles mi 100 No me gusta estar sola No llores No llores No llores No llores No llores No quería estar solita Y no quiero que me pase Más tiempo Porque Madres O sea Salgo mucho Veo a muchos de ustedes Y neta Lo que más quiero No es como que Darles una mala experiencia Porque yo la estoy pasando mal Y más porque No es culpa de ustedes Ven por qué la salud mental Es tan importante Y más en esta Pinche profesión Es bien Pinche importante Si para alguien De a pie Por decirlo de alguna manera Es súper importante Ahora imagínate A gente en este medio No sé Solo pedirles que Si son seguidores míos Que en verdad Me quieren Y así Les asilo En conocerme Trátenme bien O sea Soy persona Siento Soy igual que tú Solo eso Que tan bruta Tiene que estar la gente Como para que No se den cuenta De eso Es un humano El que tienes Enfrente En la pantalla Esta persona Esto es una persona Esto de aquí Es una persona Así como tú La única diferencia Es que ella Tiene una audiencia Pública en internet Pero de ahí en fuera Ella come Duerme Llora Ríe Está hecha base De carne Sangre Si la cortas Sangra Lo mismo que tú Lo mismito que tú Tiene que ir a cortarse El cabello Después de un tiempo Se tiene que bañar Lo mismito que tú Es una persona También La única diferencia Es que ella Es un personaje público Pero de ahí en fuera Es lo mismo Quiero que me trates Como te gustaría Que te trate ahora Exacto Y ya Yo le quería hablar eso Verga Respeten Qué calor Me gusta que me vean llorar Y siento que llora No, no Tampoco te quiero ver llorar No me gusta No me gusta No me gusta Ver gente llorar No puedo Tantaja Pero deberías estar acostumbrado Tú en tu profesión Ves a mucha gente llorar De todos modos No me gusta Ver a la gente llorar No me gusta No Lo siento mucho por Ari Demasiado Machín Pues más allá Hacia el streamer En persona Piensen Piensen Si yo fuera ella O él ¿Cómo me gustaría Día que un fan Que un fan Llegara? Por ejemplo Lo de la comida Ponte a pensar Imagínate que llegue Un güey Que no conoces De nada Que no topas De absolutamente nada Y estás comiendo Muy tranquilamente Platicando muy a gusto Con tu familia Y que llegue un güey Ey nos tomamos una foto Si ya la gente Que viene Al menos a mí Probablemente muchos De ustedes también Si ya la gente Que viene A tocar O a querer venderte Algo en el restaurante Ya me parece muy molesto Entiendo que tienen Que salir adelante Y que tienen que comer A mí en lo personal No me parece El área adecuada Para que lo hagan Pero si a mí Si a mí en lo personal Eso ya me molesta Ahora imagínate Que llegue un güey Ey una foto Cabrón Espérate por lo menos A que terminé Comer O sea estoy con Media pinche Pierna de pollo En la boca Y pinche Aquí El aderezo Aquí pegado Oye cabrón O sea pién Salió un poquito Chingada madre Las palabras Que difícil es ser streamer Nunca habían quedado Tan perfecto Como en este momento Que difícil es ser streamer